¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke y bueno, vamos a continuar con nuestra aventura. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es poner los motes que tenemos que poner, ¿vale? Nos vamos a ir a nuestra caja de Pokémon y había un Geodude, este Geodude, que se va a llamar Rocky. Uy, se llama Mote ahora mismo. Bueno, porque así yo me entero de que tienen que tener Mote. Vale, pues el Geodude se llama Rocky y el Rattata, ¿vale? Una cosita, ¿vale? Porque me dijo alguien, ¿yo tenías un Rattata tal? No, este Rattata no cuenta, ¿vale? Este Rattata, este está muerto, y este Rattata es de los que yo capturé para levear, ¿vale? Entonces no cuentan, solamente puedo utilizar el primero de cada ruta. Por eso les pongo Mote, para saber, ¿vale? Y este se va a llamar Splinty, ¿vale? De momento no van a ir al equipo estos dos, porque de momento pues tengo otras cosas que me gustan más. Pero, ¿quién sabe? O sea, aquí pueden caer como grayas, ya lo sabéis. Así que cualquier Pokémon puede ser susceptible de entrar en el equipo. Entonces, hoy estamos en Ciudad Celeste. Vamos a explorar un poquito Ciudad Celeste y supongo que hacer el Puente Pepita y esas cosas, ¿vale? Bueno, de hecho vamos a hacer el Puente Pepita y Ciudad Celeste lo dejo para el próximo día para con el gimnasio, ¿vale? Porque así pues se hace un poquito más largo el vídeo y no es tan aburrido. Entonces, vamos a irnos directamente al Puente Pepita y seguramente nos salga Pepito. ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡No vas a creerte lo que acabo de ver, Lira! ¡Un poque qué! ¡Ah! Pepito, relájate. A ver, ¿te llevo a terapia o algo? El entrenador Pepito me desafía. A ver qué saca Pepito. Vale, entra con Pikki, lo cual es bueno porque yo creo que llevo a Minion o llevo a Anselmo. ¡Ah! Llevo a Anselmo. Caca. Bueno, no pasa nada. Lo cambio ahora por Minion. Lo cambiamos por Minion. Anselmo y Minion son los Pokémon que voy a llevar para el siguiente gimnasio. Bueno. Poco miedo de momento, ¿eh? A ver, Pikki pesado, déjame en paz ya. Jolín, si es que le quito nada y menos, ¿eh? Venga, Minion. ¡Uf! ¡Qué cerdo ser! ¡Qué cerdo eres, Pepito! Sos muy cerdo, ¿eh? Esas cosas no se hacen. Y esas cosas tampoco, pero bueno. Que entre los ataques arena y las pociones y las mierdas aún tendré que cambiar a Minion. ¡Uy! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Si es que no suben de nivel Nini ni pa' Dios, ¿eh? Odis. Cabreado. Uy, no, no quiero cambiar. Vamos a sacar... Snow tenía tornado, ¿verdad? Sí, tenía tornado. Venga, vamos a sacar a Snow. Vamos a estrenarlo. Venga. No creo que pueda hacerme mucho. Pero a ver lo que puedo hacer yo también. Porque, en fin. Bueno, mira, no va mal. No va mal, no va mal. Bueno, me hace ácido, que eso sí que me hace un poco, pero de momento vamos bien. Pero veis, o sea, había gente como muy escéptica de que este Nudlock mereciera la pena. Pero ya veis que sin ir capturando todo lo que sale y tal, el nivel va ajustadito y los combates son interesantes. Los de entrenadores random no mucho, pero los de entrenadores así un poco más tal, sí que son interesantes. ¡Pikachu! ¡Pikachu! Voy a sacar a Loki, que es el viejo confiable. ¡Venga! ¡Voy! No me paralices ni me hagas a ninguna cerdada, por favor. ¡Por favor! Venga, hasta luego, ¿eh, Pikachu? Todo va bien en tu vida. ¡Venga! ¡Uf, uf! Yo he conseguido calmarme un poco. Que realmente, para el gimnasio, no sé si llevarme... ¡Uf, uf! Mira, 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 mira lo que es... Considera al Pokémon de Pepito su rival. Eres lo más lindo. ¡Sí, lo más lindo! No quiero mimarlo mucho tampoco, pero es que hay veces que es necesario. O sea, le ha pegado una paliza a ese Pikachu. Y lo que estaba diciendo es que dudo un poco entre... Dudo un poquito si llevarme a Anselmo y a Pikachu, ¿vale? Para el siguiente gimnasio me puedo llevar dos Pokémon. Iba a llevarme a Brasprout y a Pikachu. Pero estoy por llevarme Libby porque... Realmente es como un seguro. Y, hombre, la Misty tiene un Starnie. Entonces, me da un poquito de... Me da un poquito de respeto, la verdad. Ya veremos. Venga, vamos a ir a hacer el Puente Pepita. Y, bueno, y el cabo está vil y tal. La Ciudad Celeste la exploraremos el próximo día. Porque así, pues, esto se nos hará un poco menos pesado. Bueno, aquí puedo capturar un Pokémon, además. Este es el Puente Pepita. Derrótanos a los cinco y gana un fabuloso premio. ¿Crees que estás a la altura? Pues, hombre, se intentará. Eres un cazabichos y yo voy con Anselmo el primero. Y no debería. Porque, pues, un cazabichos me va a sacar bichos. Buddy. Un Venonat. Vale. No pasa nada. Cambiamos de Pokémon y ya está, ¿eh? No hay problema. Lo de la restricción de Pokémon solamente es... ¿Qué pasa, Eevee? ¿Cómo que lo he echado una mano? Perdón. No sabía que podía hacer eso. Da igual, voy a cambiar igual. Bueno, pues... No, voy a cambiar, voy a cambiar. O sea... No recordaba eso, ¿vale? No se puede hacer eso, Lira. No se hace. No se hace. Mal. No voy a hacer eso, tío. O sea, este otro era mi Pokémon gratis, ¿no? Lo que pasa es que como no me acordaba, pues lo he hecho. Pero ya veis que no hago trampas, ¿eh? Ahora cambio. Y va a cambiar igualmente. ¿Alguien más piensa que Venonat debería evolucionar en Butterfree? Y Caterpie en Venomoth. O sea, por... Físicamente se parecen muchísimo más. ¡Venga! Oye, pues no me va a ir nada mal este Butterfree, ¿eh? De momento me va bastante bien el Butterfree. ¡Guau! ¡Bien hecho! Vale, seguimos. Yo soy la segunda. Voy a ir en serio. Yo pensaba que ibas a venir en broma. Señora. La chica amarga. Amarga, te voy a dejar yo a ti. Un Psyduck. Mira, qué bien. Ahora sí que llevo yo al Belsprout. Realmente no sé si llevarme el Belsprout o llevarme el Pikachu, ¿eh? Porque, claro, Starmie por ahí son psíquicos también. Y este es veneno. Entonces no sé yo. ¿Qué tal me irá la vida? Bueno, de momento... Los Psyduck se los funde. Se los... Vamos, se los merienda. ¿Cómo he podido perder? Pues perdiendo, hija. Amigo, me cuentas. Eres manca y yo no tengo la culpa. Yo qué sé. Yo soy el tercero. No te lo pondré fácil. A ver si es verdad. El joven Tino. Cretino. Lo siento. A ver, cretino. Vamos a matar al cretino. No me estáis dando nada de guerra, ¿eh? Pepito hundió una poca. Pero los demás no me estáis dando nada de guerra. Hay que tener cuidado con Loki porque... Porque si sube al 19 no puede seguir en el equipo hasta que me pase la medalla. O sea, si sube a más del 19. Yo soy la cuarta. ¿Te quedan fuerzas? Pues hombre, de momento sí porque no me estáis... O sea, estáis siendo bastante rancios. He de confesar. O sea, yo no es por faltarle al respeto a nadie. Pero estáis siendo bastante rancios. ¡Meow! Eh, venga, pues... Látigo cepa. ¡Oh, me ha hecho fake out! ¿Será pedorro? Látigo cepa. Venga. Ha vivido, ¿eh? Anda, webs. ¡Guárdate el... Eso. Venga. Mira, Snow sube de nivel. También he perdido. Pues sí, también has perdido. Sois unos rancios todos. Así, sin ofender. Pero sois unos rancios todos. Voy a luchar con esto y luego me vuelvo para atrás. Al centro Pokémon. Yo soy el quinto. Voy a acabar contigo. Ya veremos. Ezequiel. Ya veremos. Growlithe. Vale, voy a cambiar. Bonito Growlithe. Voy a cambiar. Voy a cambiar, ¿eh? ¿Qué tiene Toxon? Vamos a sacar a Toxon. Es que no quiero abusar mucho de Loki porque... Eso, si sube demasiado de nivel, luego no lo voy a poder llevar al gimnasio. Es que no... Que dudo si llevarlo o no, ¿eh? Pero... A ver. Vamos a meterle una por nada. No... Me cago en los demonios. Vale, pues tenemos que cambiar. Es que mi Pokémon de agua por ahora es esta porquería. Entonces, pues no es plan. A que me quema otra vez. Tío, la chorra que tienen. Venga, fuera. Eso es. Sin crítico te morías igual, ¿eh? Guau, vaya tela. Vale, voy a retroceder al centro Pokémon, ¿vale? Por no andar gastando pociones y tal. Que además estamos al lado. Tampoco... Tampoco nos va a suponer mucho volver al centro Pokémon. Y quizás estos combates de ahora serán un poquito más duros. Me dan un poco de miedo los... Los instructores esos que salen, ¿eh? Porque... Pues mirad. Así. Venga. Creo que ese señor, el del látigo, me enseña ataques a Eevee. Pero, pues eso. Ciudad Celeste la exploraremos el próximo día. Así que ya hablaremos con él el próximo día, ¿vale? Vamos a ver. Aquí hay un señor. Enhorabuena. Has vencido a nuestros cinco entrenadores. Te has ganado un premio fabuloso. Gracias, señor. A todo esto. Y que te quede... Y que quede entre nosotros. ¿No te interesaría incorporarte al Team Rocket? Pues no mucho. ¡Tachán! A ver, sois bastante patéticos. Somos una organización que se dedica a utilizar a los Pokémon como meros instrumentos para nuestros maquiavélicos planes. No te vendes muy bien. Venga, únete a nosotros. ¿Vas a rechazar nuestra generosa oferta? ¿Sí? No aceptaré un no por respuesta. Únete. Es una orden. Tu cara me dice que no estás por la labor. En ese caso te vas a unir por narices. Pues menudo soy yo. ¡En guardia! Narices las que te voy a partir a ti. A ver, pesado. Madre mía. Si es que sois más pesados que una vaca en brazos. Más pesados que un collar de melones. Vamos a sacar a Minion. Madre mía. A ver si el Magikarp evoluciona porque... A este paso evolucionará el año que viene. Bueno, ataque ala no me da muchísimo miedo a priori. Venga, Minion. Es que creo que es de menos ataque especial. No sé. Me están saliendo unos Pokémon... Excepto el Ibi, que es buenísimo. Me están saliendo Pokémon bastante rancios, he de decir. Mira, este va a subir al 13 ahora, por lo menos. Venga, bien. 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 Es que vamos justicos de nivel, ¿eh? Con la tontería. Mira, y Anselmo el 16. ¿Qué quieres aprender? Somnífero. Ah, pues bien. Me parece maravilloso que aprenda Somnífero. La verdad, bastante mejor que Desarrollo. Me parece magnífico, Anselmo. Mira, Toxon al 15. Refuerzo no, hijo. Que aquí solo luchamos individual. Koffing. Vamos a ver cuánto le bajo de Impact Trueno, ¿vale? No mucho. ¿Crees que puedes con esto, Pikachu? Ya me ha tirado un pelo en la cara. No me hace gracia que me bajen de mitad vida. Por si los críticos y esas cosas. Pero bueno, vamos aguantando aquí de momento, ¿eh? Bien. Ahí está. ¡Ah, eres genial! Gracias, hombre. Un placer partirte la cara. Cuando quiera, repetimos. Con esa fuerza que tienes, te auguraba un futuro muy prometedor en el mismísimo Team Rocket. Qué pena desperdiciar ese talento. Sí, una verdadera lástima. Ya compraré más. A ver. Aquí hay otro entrenador. Y aquí puedo capturar un Pokémon. ¡Uh, uh, uh! Te he estado observando desde la hierba alta. ¡Uh, qué stalker! El campista Chano. Mira, el joven Chano ha evolucionado. Ahora es un campista. Realmente me tendría que quitar a Anselmo de primero y me tendría que poner a Minion. Porque está creciendo mucho Anselmo. No sé a qué nivel evoluciona nadie, en realidad. Bueno, Pikachu evoluciona por piedra. Eso sí que lo sé. Sí, sí. Inflate lo que quieras. Venga. Que te voy a meter un Impact Truenito y te vas a ir a la porra. Espiro. Ale. Ya lo sabía yo. Pues si tanto sabías, no sé para qué desafías. No sé cómo decirte. Vamos a poner a este el primero. Piggy... Bueno, Piggy ha muerto. Mi Piggy. Pero no quiero un Piggy. Sí, por ahí no sé si hay más hierbas. Si no, vuelvo después. ¿Este me regala un Charmander? No se me da demasiado bien entrenar Pokémon. De hecho, mira qué débil es este Charmander. Prefiero que lo cuide alguien con madera de entrenador, porque lo que es yo... He logrado atrapar un total de 50 Pokémon. Para confiarte a este Charmander tienes que haber capturado al menos tantos como yo. Vale, pues no sé cuántos he capturado, la verdad. Pero bueno, pues ya volveré cuando haya capturado 50. Pero un Charmander es buena cosa, no sé. Vale, ah, que son dos rutas. Vale, vale, pues espérate. Si son dos rutas, eh... Capturo uno aquí, capturo otro allá. Pensaba que era la misma ruta. A ver, ¿sabe algo más que Piggy por aquí? ¡Miau! ¡Miau! Esto lo quiero. ¡Un Miau! ¡Se escapó! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Que me pongo nerviosa! ¡Que me pongo nerviosa! ¡Venga, captúrate! ¡Bien! Pues tenemos un Miau, gente. Vale, voy a marcarlo para... Voy a marcarlo para... Para ponerle mote, ¿vale? Y recordad, pues mirad, un Miau macho. El primero que llegue se lleva el mote. Es que claro, he capturado una... Mira, ahora me sale un Venon, un Psyduck. ¡Jolín! Bueno, pues he capturado el Miau. Ya está. A ver si por aquí también me salen Venonats y Psyducks. Hombre, es que Psyduck, Golduck me gusta, ¿eh? Un montañero. Vale, ahora que me cambio a... A Minion me sale un montañero. A ver. ¡Mira un Psyduck! Acabo de bajar del Montemul, pero aún me queda energía. Energía para perder, chavalote. El montañero Francis. ¿Tienen una felicidad los montañeros? Yo me voy a hacer montañera. Porque, tío, son muy felices, ¿eh? Mira qué cacho Onix me saca el señor. Tío, me encanta el escalador. Es que está tan bien hecho este juego que no sé por qué nos siguieron por aquí. Bueno, me lo quiero imaginar, ¿vale? Me imagino que será porque no es lo mismo. Modelar 150 Pokémon que modelar casi mil, ¿vale? Pero, tío, es que es muy bonito este juego. No me mates. Ah. Es muy, muy bonito visualmente. Te has esforzado mucho. He hecho lo que he podido, señor. A por el Psyduck. Venga. Oye, siempre viene bien tener un Pokémon de tipo agua. ¡Jolín! ¡Excelente! ¡Ea! Pues ahora duro. Voy a ver qué ataques tiene y tal. Psyduck macho. Lo de siempre, gente. El primero que me diga se lleva el mote. Uy. Vamos a mirarle... Agitada. Vaya mierda. Es que... Quiero mirar el Magikarp. ¡Grosera! Menos velocidad, de verdad, ¿eh? ¡Qué horror! Y es que este Psyduck es agitado. Que es de menos... Tiene pistola agua. Me voy a poner el Psyduck por ahora. Por el Magikarp. De momento, ¿vale? Bueno, pues me ha comido un Piggy. Pues nada, entonces lo capturo. Ya sabéis que... Bueno, ya sabéis cómo va esto. No hace falta que os lo explique cada vez, ¿no? Mientras no supera el nivel máximo de... Del siguiente líder. Puedo capturar. Pero solamente usar el primero de cada ruta. Pero no decías que no hacía falta explicar. Bueno, pues... Lo explico igual. Bueno, si el Piggy tiene a bien meterse en la Pokeball... Gracias, Piggy. Bien. ¿Polvo o veneno? Hombre, pues no está mal. No sé. Mejor que disparo de Mora. Y Paralizador. No, Paralizador no te pongo. No, Paralizador no te pongo. Pero Somnífero sí. Es que Somnífero va muy bien, ¿eh? Aún me quedaré el Butterfree, ya verás. Otro Venonat. Una Capsule... Estas mierdas no las uso. Psyduck, 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 Psyduck. A ver. Los entrenadores de la zona vienen aquí a practicar. Si a eso he venido yo, a practicar. El Ornitólogo Pepe me desafía. Un Piggyotto. Me he vuelto a poner a Pikachu, ¿verdad? Decidme que me he vuelto a poner a Pikachu. No, no me he vuelto a poner a Pikachu porque... Pues muy lista, tampoco me hicieron. Oh, al 15 el Piggyotto, ¿eh? Con la tontería. Es que me sacan un montón de niveles. Es que duele ya, ¿eh? Empieza a ser seria la cosa aquí. Vale, soy más rápida, eso está bien. Pero es que no le quito una mierda. Es que esto es... ¡No me hagas otro que arena, desgraciado! ¡Venga, Minion! ¡Pero qué desgraciado, por favor! Tengo que cambiar. Tengo que cambiar, no me la puedo jugar. No me la puedo jugar, ¿no? No me la puedo jugar. Bueno, me la pueden matar. Y no me apetece que me maten el Pikachu. ¡Venga, Evo! Muy bien. ¡Al 17! ¡Mordisco! Oh, pues me interesa. ¡Evo! Le quitamos látigo y le ponemos Mordisco. ¡Al ser mal 17 también! Polvo veneno. A ver, ¿qué tienes? Pues mira, mejor que Constricción me gusta polvo veneno, la verdad. Aunque me gusta más Omnífero que ya lo tiene, pero bueno. Y Minion al 14, venga, bien. Y Toxon al 16, venga, pa'lante. No se te da nada mal. No se hace lo que se puede, Pepe. ¿Alguien evoluciona? ¡Sí, alguien evoluciona! Tu Toxon ha evolucionado a Nidorino. ¡Estupendo! Vale, vamos a curar, porque pues me han dejado pelín temblando. Es que mira, he capturado 18 de nuevo en 21. He capturado súper pocos aún. Vale. Vamos a poner a Minion al primero. Uy, mira, que ese niño también quiere rescan. Sabía que tendría que luchar contigo. Mucho sabes tú, hombre. Mucho sabes. El joven Ciro me desafía. A ver, ¿qué quieres, joven Ciro? ¡Cabo en 10, tío! O sea... Me... Me están sacando Kunter. Me están sacando Kunter. Voy a sacar el... El... Psyduck. A ver. No sé, no sé si al final me quedaré con el Psyduck o no, ¿eh? De momento, pues bueno, para estas cosas va bien. Es que claro, el Magikarp no hace nada. Literalmente nada. Venga. Y sabía que iba a perder. Entonces, ¿para qué te metes? Claro. Sabía que iba a perder, pero aún así te desafío porque pues muy listo no soy. Una super poti. Niño, ¿tú no quieres que desca? Mi padre me llevó a una gran fiesta en el SS Anne, en el puerto de Ciudad Carmín. Pues un pin. Este es un niño pijo. Le voy a partir la cara. Joven Dani. Dan-Danoni. Un Ekans. A ver qué tal se te da el Ekans, Minion. Pues no muy bien, por lo que veo. Podríamos estar aquí hasta pasado mañana. Pero bueno. Hay que entrenar a Minion. Es que pega muy flojo, ¿eh? Pega muy flojito al Pikachito. No me mires mal. Feo. Madre mía. Voy a estar aquí hasta mañana, ¿eh? Con el Minion. Estoy teniendo realmente mala suerte con las naturalezas y esas cosicas. Pero bueno. Es lo que hay. Deja de apretarme, hombre. Maldita serpiente asquerosa. ¿Qué más? Ratata. Esto ya me gusta más. Ale. Pa' casa con tus ratas. Y tus serpientes. No voy a enfadarme por esto. Ya, bueno. Si lo dices, seguramente sea porque estás enfadado. Tío, no gano por pociones, ¿eh? Un montañero. Perdón. Es que este Joy-Con... O sea, estoy acostumbrada a jugar con el mando pro y tener que jugar con Joy-Con, pues. Quiero ir a ver al Pokémon que vive en el Cabo. Pues a Rea, amigo, me cuentas. Entonces, si quieres ver al Pokémon que vive en el Cabo, ¿por qué me estás interrumpiendo a mí mi vida? Noboru, ¿por qué? ¿Por qué razón? A ver, es el mito. ¡Pam! ¡Macho! Es que también quiero entrenar a los demás, ¿vale? Por eso cuando hay uno que... Cuando hay uno que me vaya a ir bien... Pues me está gustando el Butterfree, ¿eh? Con la tontería. Me está gustando bastante el Butterfree. Que no me pegues patadas bajas, hombre. Muy bien. ¡Me has ganado! ¡Te he ganado! ¡Sí, señor! Yo sé que esto puede ser un poco rollo, pero es lo necesario. ¿Esto será un combatico doble? Ah, no. No están enfrente. Hola, soy una dominguera y mi novia un campista. Te podría decir otras cosas que eres, pero bueno, pues mejor no. Elia. ¿Goldeen? 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 Me parece... Siempre me ha parecido muy raro que se pueda utilizar a Goldeen en plan, pues, así. Nadando entre la hierba. ¡Yeah! Por una vez no me hacen counter. ¡Uh! ¡Lo he paralizado! Bueno, eso y nada es lo mismo. Uy, jolín, que se quedó un momento la pantalla así, digo, no se me lo ha petado el juego. No, no me confundáis, tío. Sois super cerdos, eh. Sois cerdísimos. No puedo más. ¡Venga, minion! Venga, eso es. Hasta luego. No estaba en muy buena forma. No, no lo estabas. Ahora voy a partirle la cara a tu novio. Soy un campista y mi novia es una dominguera. Qué cabrón, eh. No avanza para que pueda pasar por detrás de él y coger esa pokeball. Hasta que no tenga corte no puedo ir. A ver, Fidel. ¡Un escuero! ¡Scuero! Bonito, me encanta Squirtle. Me gusta mucho Squirtle. Lo que no me gusta es que aguanten tanto. Venga, minion, que tienes que poder con él, eh. Mira cómo mueve la colita la Squirtle. ¿Es más mono? Sorry, Squirtle. Vaya. Vaya cosas, eh. Otra poción. Se me van a acabar al final. Pero es que no puedo dejar que bajen de mitad vida. Un frasco de éter. Mi amigo tiene un montón de Pokémon muy monos. ¡Qué envidia! Tengo cara de que me importe tu amigo. Va en serio. ¿Tengo cara? Yo creo que no, ¿eh? Herminia. Yo creo que no tengo cara de que me importe. Odish. Vale, aquí hay que cambiar. Pero bueno, Snow lo hará bien. Qué bonito mi Butterfree. Menos mal que por petición popular volvió al equipo. Si no, tendría que estar entrenando el Spearow, supongo. Para tener algo para enfrentarme a los plantas. De momento. Pero me está yendo muy bien el Butterfree, ¿eh? Claro. A ver, es que realmente para... Luego cuando avancemos más en el juego no sé si seguirá yendo tan bien. Pero para, claro, para etapas tempranas que me sacan todo Pokémon en primera fase. Pues claro, yo ya llevo uno de tercera fase. Pues quieres que no salgo más fuerte. Mira, Minion sube ya al 15. Muy bien. Onda Trueno. Mejor que doble equipo, bonito mío. Eso es. Saida acá al 12. Así poquito a poco, paso a paso. Y un Piggy. Me voy de aquí. Minion, te toca. Pikachu. Mira, mejor ataque rápido que ataque arena, ¿eh? Que me tienen frita. Se me van a acabar los impactruenos con la tontería. Está bien. Venga, que acabas con él. Eso es. Bueno, crítico. Nunca sabremos si habría acabado con él o no. Yo creo que sí, pero... No voy a tomármelo mal. Uh, pues tu cara dice lo contrario, Arminia. No parece usted muy contenta, ¿eh, señora? ¿Vas a casa de Bill? Pues luchemos primero. Sí, hombre, sí. A ver si me vais a dejar dar dos pasos. Tranquila, ¿eh? Vamos a ver. Pescador Ubaldo. Madre mía, qué cara más fea tiene Ubaldo. ¡Guau! No será usted el entrenador más fuerte de todo canto. No será usted más fuerte que el mismísimo campeón, Ubaldo. ¿Eh? ¡Guau! ¡Socorro! Aquí perdemos el Nudlock, gente. Hasta aquí hemos llegado. ¿Te imaginas que ahora me saca un Yerabos? En plan, ¿te estás riendo de mí? Pues toma, zascaplasca. No, me saca un Krabi. Que hombre, siempre es mejor que un Magikarp, pero no llega a ser un Yerabos. He hecho Hit Cow. Agárrate los huevos, guapo. ¡Uh! Vaya toña, ¿no? Así gratis. Igual me te duró el Krabi. ¡Menuda fiera! Sí, sí, sí. Una fiera soy. Hay más gente dispuesta a tocarme las narices. Bu, una instructora. Me va a partir la madre esta tía. Voy al centro Pokémon y vuelvo. Sí, voy al centro Pokémon y vuelvo. Vale, me vais a disculpar. Voy a tardar un poco más. Yo sé que de capítulos largos nadie se queja. Pero vamos, es que ahora que no hace tanto calor y que yo lo gozo con este juego. Porque la verdad es que me lo estoy pasando súper bien con el Nudlock. Pues guay, ¿no? En breve volveré a poner la webcam, pero bueno. Tengo que configurarla y tal porque... Hay un objeto por aquí. Hombre, es que movió la colita Libby. Muy bien, Libby. Vale, voy un segundo al centro Pokémon y voy a por esa instructora. Me da miedo, ¿eh? Yo no os voy a engañar. Me da bastante miedo la instructora. Porque, vamos, suelen ser bastante fuertes. Y os recuerdo que vamos sin levear. Que vamos simplemente con los... Con los combates de entrenador y muy pocas capturas. Venga. A ver, vamos a por un combate... Vamos a por un combate más intenso, va. A ver, ¿qué tal? Me da miedo, ¿eh? Me he puesto nerviosa. La de ir sin hacer es este, ¿la sabes, Lira? Madre mía, parece que ha bebido... Una botella de vino entera. ¿Sai? Vale, vale, vale. Vale, venga, va. Vamos a por la instructora, ¿eh? A por todas. Dicen que esta zona es ideal para citas. Pero yo he venido aquí a entrenar. Quien quiera aprender, recibirá una buena lección. En el buen sentido de la palabra, claro. Yo soy una instructora bien fuerte. ¿Quieres echar un combate Pokémon? ¡Combatamos! Venga, prepárate para un buen entrenamiento. Ay, mamá. Vigentel, please. Hilaria. Solo tiene un Pokémon, eso es bueno. Un matchup. Eso no es bueno. Eso no es bueno porque mi... Mi carta de triunfo es el Eevee. Matchup al... Dieciséis. Bueno, bueno, bueno. Mira, lo primero que vamos a hacer es paralizarlo. Aunque bueno, ahora lo estoy pensando y digo, como tenga gallas ya verás qué risa. Lira tonta, lira tonta, te lo mereces. Eso me va a quitar dieciséis pese. Buah, tío. Voy a cambiar... Voy a cambiar a Snow. Porque me da un poquito de miedo, eh. Es de decir. Aguanta ahí, Snow, bonito. Soy tonta, es que lo tendré... Bah, tío, estoy jugando fatal. Me he puesto nervioso y estoy jugando muy mal, eh. Vale, creo que gano. Bueno, he sido crítico. Pero creo que gano. Como no lo mate, me mata. Uf. Dios mío, acabo de respirar. Acabo de respirar muy fuerte. Gracias, Snow. Paralizador. No, no me aprendas paralizador. Tienes omnífero. ¿Acaso soy yo la que ha recibido una lección? Pues un poco, señora. A ver. Ha recibido la lección de que Lira juega a lo loco. Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien. Toma, llévate esto. Oh, movimiento sísmico. Pues no está nada mal esa MT, eh. La MT15 te permite enseñar movimiento sísmico a un Pokémon que inflige tanto daño como nivel tenga el Pokémon que lo usa. Y que para estos niveles bajos no está nada mal. Voy a ver si alguno de mis Pokémon puede aprenderlo. Eh, Minion y Psyduck. Voy a ponérselo al Psyduck, total. Total no se gastan, ¿sabes? O sea... Venga. Vamos a ver a Bill. ¿Olis? ¿Olis? ¿Qué pasó, Ibi? Bonita. Bonito. Mira, ahora no sé que va a ser Divino ni Dorino. Hola, soy un Pokémon. Que no, que te estoy vacilando. Llámame Bill. En realidad soy un pokémoníaco de pura cepa. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Hablo en serio. Estaba trabajando en uno de mis experimentos y así acabé fusionado con un Pokémon. Vamos, que la lié parda, tal cual te lo digo. En fin, ¿y si me echas un cable? Venga, que sí. Mira, yo me meto en ese teletransportador y tú ejecutas el proceso de separación celular en cuanto te dé la señal. ¿Lo has pillado? Sí. Tienes que hacerlo en ese ordenador de ahí. No la pifies por lo que más quieras. Venga, dale caña. ¿Qué pasa, Eevee? ¿Te voy? Loki mira al Pokémon parlante con extrañeza. Da igual, eres lo más bonito del mundo, tú. En el monitor del ordenador aparece algo relacionado con el teletransportador. Venga, tira para adentro, anda. Aligera un poquillo, por favor, te lo pido. Venga. ¿Qué se lo pasa a mi Eevee, por favor? ¿Qué se lo pasa a mi Eevee, por favor? Yuhuuu, ha funcionado. Sabía que no me defraudarías. Te debo una. Anda, veo que tu bolsa cuenta con una caja de Pokémon, ¿a qué es una chulada? Si capturas Pokémon a casco porro y acabas con la caja a rebosar, transfírenle unos cuantos el profesor Oak y problema de espacio resuelto. Ah, sí, me has sacado de un marrón legendario, así que acepta esto como agradecimiento. Sí, vamos, que tú no quieres ir a la fiesta y que me coma yo el marrón, ¿no? El billete sirve para embarcar en el crucero Saint Anne, atracado en el puerto de Ciudad Carly. Siempre he bopetado de entrenadores y se montan unas parrandas de escándalo. A mí no me mola ese rollo, pero igual a ti sí. Como contiene dos pases, igual puedes darle alguno a alguien para ir acompañada. ¿No me cuentas nada más? Igual sí. ¡Uy, ha flipado Libby, Dios mío! ¡Ha flipado, bonito! No te enfades, no te enfurrines. Vale. ¿Aquí tengo entradas? Sí, mira. He arribado a las Islas Espuma en busca de Pokémon desconocidos para mí, pero algunos lugares me resultan inaccesibles debido a las fuertes corrientes subterráneas. Durante mi exploración, una intensa y repentina ola de frío lo invadió todo. Fue tal la intensidad de la ventisca que perdí el conocimiento, pero antes de que se me nublara la vista, juraría haber visto unas alas en el agua. ¿Sería acaso Articuno, el Pokémon legendario? Cuando abrí los ojos, estaba fuera de la cueva. He de practicar más la natación para atrapar a Articuno sin falta la próxima vez. He venido a la central de energía abandonada en busca de Pokémon desconocidos para mí. ¿Cómo imaginar que podría llegar hasta aquí nadando desde ese punto de la ruta 10? Durante mi exploración, una especie de bola que estaba en el suelo me atacó de repente. La explosión que causó me hizo perder el conocimiento, pero antes de que todo se volviera negro a mi alrededor, juraría haber visto unas alas brillantes. ¿Sería acaso Zapdos, el Pokémon legendario? Cuando abrí los ojos, estaba fuera de la central. He de aprender a resistir esas explosiones para atrapar a Zapdos sin falta la próxima vez. ¡Qué tonto eres! He llegado a la calle Victoria en busca de Pokémon desconocidos para mí. En un punto del trayecto, tuve que apartar una roca gigante para poder avanzar. Durante mi exploración, avisté un Pokémon de una belleza tal que perdí el conocimiento, pero antes de que mi visión se tornara borrosa, juraría que vi cómo sus alas desprendían llamas mientras las batía. ¿Sería acaso Moltres, el Pokémon legendario? Cuando abrí los ojos, estaba fuera de la cueva. He de aprender a mantener la compostura para atrapar a Moltres sin falta la próxima vez. Bueno, pues eso, que este se dedica a ver legendarios y a desmayarse antes de capturarlos. Se te ve inteligentísimo, Bill. En fin, gente. Vamos a irnos hasta el centro Pokémon para guardar allí y tal, ¿vale? Y ya pararemos por hoy, que creo que además se nos ha hecho un capítulo larguísimo, pero bueno, yo como me lo estaba pasando tan bien, pues... Pues ya está bien, ¿no? Bueno, entonces... Entonces, pues bueno, vamos a... ¡Epa! Vamos a guardar por aquí. Os recuerdo que tenemos un Psyduck y un Meowth a los que ponerles nombre, así que como siempre, el que primero pida el nombre en los comentarios de este vídeo, se lo lleva, ¿vale? Así que nada más, el próximo día puede que le ve un poco antes de... Sí, seguramente le ve un poquito antes de ponerme a jugar para ir bien al gimnasio, así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!